interpreta al son de la vida. El mundo me iré con lo vivido y cantando una canción, yo sigo mi camino y todo puede ser, la vida no me deja sorprender. Te da y también te quita, a veces te hace mal, te llena de alegría y felicidad, bailo al son de la vida, voy siguiendo el compás. Y la vida me lleva de aquí para allá, como nunca se sabe la vuelta que da, lo mejor de la vida que puede pasar. Desde la cuesta del portesuelo, mirando abajo parece un sueño. Porque ustedes pidieron escuchar, disfrutar y bailar, Il Pocho, un cantor tradicional con temas tradicionales. Catamarca, mi tierra querida. Pocho Rodríguez presenta Cantares Catamarqueños, discografía y contrataciones 0220 489 0115. En la radio de mi país, compartimos Istrofas Mínimas, un programa de interés general. Además, entrevistas, reportajes y muy buena música. Estrofas Mínimas, con la conducción de Gustavo Barranco, todos los miércoles de 20 a 22 horas, por la radio de mi país. AM 1170, la emoción de hacer radio. Los mejores momentos de la vida se sostienen con pilares. Si son de dulzuras, mucho mejor. Pilar de dulzura, pastelería artesanal. Exquisiteces para que todos tus encuentros se conviertan en una fiesta. Pilar de dulzura, pastelería artesanal. Búscanos en Facebook, Instagram o al 15 40 80 73 92. Pilar de dulzura. Radio Mi País es mi radio. Porque es una radio que cobija a todo lo que sea folclore argentino. El frío cruel, la soledad, al disgulpear mi corazón. Da apoyo a todos los espectáculos de música nuestra, de folclore. Porque es un único lugar que nos quedamos después de una noche y de un sentimiento nacional. Yo les agradezco mucho, aunque sé que hace bien el país. Cosa la vida. Cosa la vida. Porque hoy es lunes el día. Que llega Oscar Andrilli y el programa Entre Rianinos. Hablando de mi Entre Ríos. De arroyos, montes y esteros. Y contando nuestra historia. Allí estará el compañero. Aquí estamos, compañero de toda una vida, desde hace más de 25 años, en esta radio Mi País. Muy buenas tardes. Un gusto enorme de poder compartir un programa más, que lleva el número 1.288 programas consecutivos en el aire, directamente desde el estudio Héroes de Malvinas. Nunca mejor puesto un estudio en reconocimiento a los verdaderos héroes de nuestra patria. Aquí Radio Mi País lo ha hecho. Queremos despedir un mes que se nos va. Se nos va julio. Se nos va julio. Entraremos a partir del 1 de agosto, los últimos cinco meses. Qué bárbaro. ¿Cómo pasó, cómo pasó, cómo pasó este 2024? Entre cosas buenas y malas, como todos los años, pero en lo personal, feliz y contento porque tengo un gran capital que es mi salud. Y en base a eso estamos haciendo el programa, con la compañía de ustedes, por supuesto, que nos inyectan más salud todavía para poder seguir haciendo esto que tanto nos gusta, que es la historia en efemérides de nuestra querida provincia de Entre Ríos. Bienvenidos a todos, a ustedes, amigos oyentes, a los auspiciantes, a los colegas que hacen posible que nuestro programa llegue a 19 emisoras de nuestra provincia de Entre Ríos. Y cruzando el Mocoretá, allí en Corrientes, también nos están recibiendo y cruzando el Paraná, del otro lado, también desde Santa Fe, también nos reciben con nuestro programa de Entre Ríos. Bienvenidos y muchísimas, pero muchísimas gracias a todos por compartir este espacio cultural. Muchas, pero muchas gracias. Y esto es así, esto es lleno de historias y de invitaciones para salir y pasear y conocer nuestra provincia. Hoy estamos con una temperatura, en este momento, de 12 grados. Va a ir aumentando, de acuerdo a los pronósticos, va a ir aumentando para el fin de semana. El fin de semana pasado hemos tenido dos o tres días realmente de primavera. Bueno, y hablando de primavera, se nos viene la primavera. El 21 de septiembre nos vamos de viaje de placer, porque verdaderamente es un placer viajar a Entre Ríos y mucho más a un parque termal como lo es Villa Elisa, en nuestra provincia de Entre Ríos, allí en el departamento Colón. Nos espera, Villa Elisa, el 21 de septiembre y hacia allí vamos. Quiero decirles, quiero decirles que tan solamente nos quedan 11 lugares disponibles, 11 lugares disponibles. Para el 21 de septiembre tenemos casi, casi dos meses para llenar estos dos lugares. De manera que yo les doy los teléfonos aquí en la radio hasta las 4 de la tarde, estamos todos los lunes aquí. 11-77-13-0593 o, si no, 11-34-74-5978. Les dejo un teléfono de mi casa, mi teléfono particular, hasta las 12 de la noche usted me puede llamar. 46-65-2947. Lo voy a repetir varias veces porque me han retado en la calle que yo digo muy rápido los números de teléfono y que lo digo una sola vez. Durante el transcurso del programa lo vamos a repetir varias veces. 46-65-2947. A ese teléfono a partir de este momento usted puede llamar. Siempre hay gente que puede atender el teléfono. Es el teléfono de mi casa, es mi teléfono de línea, es mi teléfono particular. 46-65-2947. Viajamos a Vizaliza el sábado 21. En el día salimos aquí, desde aquí de Urlingam, de Avenida Jaureche al 1000, a una cuadra de la estación del ferrocarril San Martín, a una cuadra y media del ferrocarril Urquiza. Salimos a las 4 de la mañana, del día sábado 21 de septiembre. Estamos llegando al parque termal, estamos adentro del parque termal a las 10 de la mañana, una previa parada en un parador que es en el cruce de Gualeguaychú. Y nos quedamos hasta la hora de cierre de las termas. Septiembre todavía tiene horario de invierno, de manera que las termas en el invierno cierran a las 9 de la noche. Estimamos que en el mes de septiembre la tarde es mucho más larga que el día 6 de julio de este mes, que fuimos a las 6 y cuarto, a las 6 y media, ya era oscuro, ya era de nochecita. Pero en septiembre los días son más largos, son de aprovechar más el día, la tarde, la mañana, todo. Y nos quedamos hasta las 9 de la noche. Llámenos, reserve su lugar. Hay 11 lugares disponibles. Había algo más, pero bueno, los oyentes que se comunican y que están atentos a las redes sociales, a todas las invitaciones que enviamos, han hecho posible que hoy tuviéramos cuatro reservas de una señora que nos vamos a conocer, si Dios quiere, personalmente ese día. A la cual le mando un abrazo, un beso grande y que se haga extensible a toda su familia. Entre Rihanna, ella, entre Rihanna, ella, de los pagos de Campichuelo. Pero qué belleza, qué belleza contar todas las historias. Cuando vamos en el viaje, ustedes saben que voy relatando y les voy comentando en qué lugar de Entre Ríos estamos. Ni bien pasamos el viaje de Colonia Lía, la entrada de Colonia Lía está ahí nomás, a la derecha, y pasando Colonia Lía está Campichuelo. Alguna vez hay una escuelita, la número 5 creo que se llama, tengo la fecha de fundación de la escuela de cumpleaños y todas esas historias que hacen a la historia de Entre Ríos. Y esta familia, la familia de Blanca Cruz, si mal no recuerdo, fueron a esa escuelita. ¿Cuántos recuerdos hay? 16 hermanos. Bueno, lleno de recuerdos como es la historia en nuestra provincia de Entre Ríos. También quiero saludar a otra señora que después de un año y medio que habíamos perdido el contacto porque tuvo algunas operaciones, pero está requete bien. Entonces, me alegra muchísimo por la salud de ella, por sobre todas las cosas. Fiel oyente de nuestro programa. Ella se llama Santa, es de Mariló, le mando un beso grandote, y que siga mejorando y vuelve a las termas con nosotros. Bueno, todas esas cosas lindas que hemos pasado este fin de semana. En la parte histórica que nos compete para hacer el programa, simplemente les voy a ir dando los títulos y vamos a llegar hasta donde podemos llegar, hasta las 4 de la tarde. Hay muchísima información. Para el mes que viene, mira, para el mes que viene, fíjate lo que tengo. Se viene la caña con ruda para el mes de agosto. Para el día 4, te voy a contar la historia del primer jardín de infantes en Entre Ríos. Y sabés que se viene también, se viene la fundación de San José de Feliciano, y se viene la leyenda de Ramoncito Muñoz, se viene la leyenda de Ramoncito Muñoz, una leyenda tristísima, por cierto, pero forma parte de nuestra cultura de Entre Ríos. Y se viene algo que la historia argentina no lo trata o lo esconde, y que aquí en la Argentina, precisamente, ese día es un día de ejolgorio, es un día de fiesta, de alegría, en tanto y en cuanto en el Paraguay, donde se produjo este hecho, es un día de duelo, porque en realidad es un día de duelo. Y acá lo festejamos de otra manera, aquí lo festejamos como el día del niño. Y el día del niño no es un día de alegría para la historia, por ese motivo es el día del niño, por lo que ocurrió en la guerra de la triple alianza. Increíble, increíble, todo eso lo vamos a hacer a partir del lunes que viene, cuando ingresemos ya en el primer lunes del mes de agosto. Pero hoy se termina julio, y para hoy te quiero comentar que hoy está cumpliendo 116 años la localidad de Tavosi, en nuestra provincia de Entre Ríos. Tavosi está cumpliendo 116 años. Un 31 de julio de 1912 fallecía... Hace poquito hicimos la historia del médico rural, en la cual incluíamos al doctor Noé Yarcho, un médico de la colonia judía, bueno, uno de los grandes médicos rurales de las colonias judías. Bueno, vos sabés que un 31 de julio de 1912 falleció a los 42 años, muy, pero muy joven falleció. Hizo historias, historias en domingues, especialmente este médico. Un 28 de julio de 1849 se fundaba nada más ni nada menos que el histórico Colegio de Concepción del Uruguay, declarado Monumento Histórico por Decreto 112.765 del 4 de febrero de 1942. Y a propósito de eso, yo te voy a hacer un listado de las personalidades que se recibieron en ese colegio. Y te voy a contar una historia de un presidente paraguayo que no figura en el listado, no figura en el listado, pero que estudió ahí y dos maestras paraguayas también. ¿De dónde saco esta historia? El último número de la revista El Tren Sonar, que todavía no la tiene ninguno de los que son lectores de la revista El Tren Sonar, porque salió hace poquito y hay una nota que es imperdible, imperdible. Está escrito por Celomar Argachá. Celomar Argachá era el secretario de Cultura de Entre Ríos, es un profesor. Bueno, él es el que escribe esta nota. El Colegio del Uruguay y la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, Forjadores de Personalidades. Ese es el título. Pero estos son los prohombres, algunos de los prohombres egresados del histórico Colegio de Concepción del Uruguay. Julio Argentino Roca, que fue presidente de la Nación, estudió ahí. Victorino de la Plaza, presidente de la Nación, estudió allí. Arturo Frondizi, presidente de la Nación, estudió allí. Benigno Ferreira, presidente del Paraguay, estudió ahí. Valentín Vergara, gobernador de Buenos Aires, nacido en Diamante, fue el primer intendente que tuvo Bahía Blanca, estudió allí. Santiago Baiviene, gobernador de Corrientes. Felipe Texier, gobernador de Entre Ríos. Miguel Nogués, gobernador de Tucumán. Tiburcio Venega, gobernador de Mendoza. Lucas Córdoba, gobernador de Tucumán. José Benjamín de la Vega, gobernador de La Rioja. Carlos Federico Avente, médico y poeta. Juan Hortensio Quijano, vicepresidente de la Nación. Francisco Beiró, vicepresidente electo de la Nación. Antonio Zagarna, ministro de la Suprema Corte de Justicia. Onésimo Leguizamón, ministro. Isaac Chavarría, ministro. Wenselao Pacheco, ministro. Baldo Mañasco, ministro. Olegario Víctor Andrade, escritor. Eduardo Huilde, escritor. Martín Coronado, escritor. Fray Mocho, escritor. Lucilo de Castillo, médico. Eleodoro Damianovich, primer director general de la Sanidad Militar. Juan José Najera, geólogo. Arturo Zampay, constitucionalista. Teresa Rato, la segunda mujer médica de Argentina. Domingo Liota, médico cardiocirujano. Gustavo Silvestre, periodista, analista político, profesor de historia. Actualmente lo podemos ver por C5N todos los días. Angélica Beatriz Martínez, escritoria. Jorge Damianovich, camarista, nombrado por Sarmiento. Doctor Carlos Jurado, José Benjamín Subiagur, Enrique de Bedia, el profesor Demidio Carreño, el doctor Eduardo Tibiletti, el doctor José Aedo, el profesor Lucio José Macedo, el doctor Luis Grianta, el doctor Felipe Texier, el doctor Rodolfo Celsi, el doctor Ernesto Maxique, Félix Carula, profesor Miguel Gregorio, profesor Araceli Miriam Rela Torre. Profesor Eduardo Julio Gico Magister, Celia Teresa D'Angelo, la profesora Claudio Musco, la profesora María del Carmen Petrone. Todos, todos estos hombres que te nombro han estudiado allí en el colegio. Pero hay algo que me llamó muchísimo la atención por lo desconocido simplemente. Y esto es parte de la literatura y hay que difundirlo. De la única manera que podemos entender las cosas son difundiéndolas. Te voy a hablar de Juan Bautista Egusquiza Isassi, presidente de Paraguay del 1894 a 1898, ex alumno del histórico colegio del Uruguay y de las hermanas paraguayas Sperati. Sperati, empieza con S el apellido, Sperati, esas se llamaban Adela y Celsa, fueron fundadoras del normalismo en el Paraguay egresada de nuestra Escuela Normal de Concepción del Uruguay. Numerosos historiadores paraguayos mencionan al general Juan Bautista Luis Egusquiza Isassi como un progresista militar y político que ocupó la presidencia de la República del Paraguay entre noviembre del 1894 y noviembre del 1898. Es decir, con anterioridad al general y doctor Benigno Ferreira que te nombraba hace un rato, que gobernó de 1906 a 1908. Otro destacado ex alumno del colegio Justo José de Uruguay, pero es realmente curioso que Egusquiza fue alumno del colegio del Uruguay como alumno de la carrera anexa al histórico el aula militar, siendo condisípulo de Julio Argentino Roca y de otros militares argentinos. Su rector era entonces el doctor Alberto Larroques, francés, liberal y republicano. Ingresó y gusquiza en el ejército argentino, llegando a ascender hasta el grado de capitán, resolviendo después, junto con otros paraguayos. Entre ellos se encontraba Benigno Ferreira y José II de Cout, ambos egresados del mismo establecimiento, regresar a su país donde ofrecieron su espada y siendo reconocido su cargo militar, luego de varios ascensos llegó a detentar el grado de general de brigada en el vecino país. Allí fundé el partido nacional republicano y ahí inicia su carrera política, siendo posteriormente ministro del interior y ministro de guerra y marina del enero del 17 hasta abril de 1894, para luego asumir la presidencia de la república. Fue un gobierno progresista, sobre todo en el campo de la educación, que se hallaba devastada en el vecino país por la larga, lamentable, desastrosa e injusta guerra contra la triple alianza. O sea, la triple alianza no solamente dejó niños, niños, entre 10, 14, 15, 17 años muertos en el campo de batalla, donde las madres iban a buscar a sus hijos heridos y le prendieron pasto a las campiñas para que nadie recogiera esos cadáveres. Es más, Panchito, el hijo del presidente del Paraguay en ese momento, muere a los 14 años también defendiendo su patria. Todo eso era Paraguay, solo, solo, vuelvo a repetir, solo Paraguay contra Brasil, Argentina y Uruguay. ¿Y sabe quién ganó sin tirar de un solo tiro? Esa guerra ganaron los ingleses. Bueno, las políticas aparte, ¿no es cierto? Este presidente del cual estoy hablando, Egusquiza Isassi, era conocedor de estas hermanas Sperati que vivían en la ciudad de Corrientes. Entonces, eran paraguayas y eran formadas igual que él en la Argentina. Entonces, él desarrolla la idea de comunicarse con ellas para solicitarles su cooperación a los efectos de la recuperación de la educación pública en su país. Estas dos mujeres fueron exalunas de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay y tenían como directora a Clementina Comte de Allió. ¿Alguna vez te voy a hablar de Clementina Comte de Allió? Y que una vez de recibida fueron designadas maestras del mismo establecimiento debido a sus magníficas dotes docentes. Y ellos fueron los que organizaron la primera escuela normal del Paraguay. Y se designa a Adela como directora y a su hermana Celsa como vicedirectora. Es decir, que el normalismo paraguayo es hijo y, por lo tanto, uno de los frutos más preciados de nuestra, más que centenaria, escuela uruguayense. El Instituto Normalista de Asunción permite el ingreso de la mujer al mundo del trabajo en una profesión digna, que no sólo sembró abecedario en la República Hermana, sino que formó intelectual y culturalmente al sexo femenino, permitiendo no sólo la llegada a la universidad, sino que también fue originario del movimiento feminista en favor del voto de la mujer y de otras conquistas más del Paraguay que lo vamos a tratar en otro trabajo. Un egresado de la primera escuela normal del Paraguay fundó, años después, el primer instituto de profesorado secundario del hermano país. La intención de este escrito es destacar que estos cuatro personajes fueron de establecimiento de nuestra ciudad, o sea, de Concepción del Uruguay, en la Argentina. El general Juan Bautista Luis Eguquiza Isassi, alcanzando distintos ministerios y luego la presidencia de la República de Paraguay, y José II de CUR, varias veces ministro nacional con distintos presidentes, en tanto que las hermanas Adela y Celsa fueron instrumentos clave para la constitución del normalismo allí en el Paraguay. Y Concepción del Uruguay fue un luminoso faro en la educación argentina. Fue destacada por todos los historiadores paraguayos y por aquellos estudiosos del tema del vecino país, elogiando a los directivos y a la formación integral en el campo intelectual. Todos los datos aportados en este trabajo son fruto de historiadores y articulistas paraguayos que resaltan, elogiosamente, la formación recibida en esta ciudad entrerriana. Y destacaba especialmente a Clementina Comte de Allió como una docente seria, una pedagoga de prestigio con métodos realmente admirables. Es trascendente considerar quienes se desempeñaron como presidente en América Latina siendo egresado de este colegio. Ya te hice un listado bastante amplio hace un ratito. Pero hemos querido homenajear a estas dos maestras de esta escuela normal, a estas hermanas Adela y Celsa Esperati, que gracias a su trabajo, todo el normalismo paraguayo desciende de su excelente labor docente y de su formación en Concepción del Uruguay, especialmente a Clementina Comte de Allió, fundando la primera escuela normal del país hermano en Asunción. Clementina Comte había nacido en Nimes, en Francia, el 4 de enero de 1838, y desde muy pequeña hasta adolescente vivió internada en un instituto donde recibió una severa educación y una sólida preparación intelectual. En el año 1860 viajó con sus tíos a América con la idea de permanecer tan solamente un año. El propósito era regresar, pero no se cumplió, debido a que conoció a un periodista español, al doctor Agustín Mario Allió, que era emigrado por su idea republicana y contrae matrimonio con este hombre. Fue designado en el colegio rector de ese instituto, de Concepción del Uruguay, estamos hablando, considerado como el primer instituto de la confederación. Y simultáneamente Clementina, desde 1873, se desempeñó con absoluta capacidad como directora fundadora y organizadora de la Escuela Normal de Preceptora, un cargo que fue ofrecido por el doctor Martín Ruiz Moreno. Como dato curioso, tuvieron una única hija. O sea, el dato no es curioso que hayan tenido una sola hija. ¿Qué pasó con esa hija? Ese es el dato curioso. Ana Allió Comte contrajo matrimonio con un ex-alumno del colegio del Uruguay. ¿Saben cómo se llamaba ese ex-alumno del colegio del Uruguay? Fue nada más ni nada menos que Hortencio Quijano, quien fuera vicepresidente de Juan Domingo Perón en ambas presidencias. ¿Te gustó esta historia? ¿Te gustó? ¿De verdad te gustó? Mirá, estas y cientos de historias más pasan por nuestra en Rereganía y está en la revista El Trenzana. ¿Le ponemos música a Gaby o vamos al corte? ¿Vamos al corte? Vamos al corte. Viva mi país. La emoción de hacer radio. Corralón Bianchi. Materiales para la construcción. Amplio stock. Disponemos de modernas unidades. Entrega inmediata. Trabajamos con tarjetas Visa, Cabal, American. Corralón Bianchi. Marqués de Avilés, 3.265 Urlingam. Pedidos y ventas al 4665-9111. 4452-1795. Pedidos y ventas al 4665-9111. 4452-1795. Corralón Bianchi. Construcción asegurada. Hola, maestro Florentino. Mi nombre es Carlos. Yo estoy agradeciéndole ahora porque yo estuve muy mal de las piernas y de los brazos. No podía caminar, no podía andar. Y gracias a que usted me dijo que era una brujería y me sacó todo ese mal que yo tenía. Y ahora estoy caminando, estoy bien. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, Florentino. Muchas casadas quieren obtener esto y muchos más milagros de fe. Visítenos en nuestra nueva sede en Capital Federal. En la calle Paraná, número 224. O llámenos al 4373-0760 o 4371-7962. Y obtenga milagros de fe. Usta, que será, Usta. Talleres gráficos Jalifi, imprenta color digital, formularios continuos, offset tradicional, offset digital, facturación, etiquetas, folletos, tarjetas, almanaques, imanes, autoadhesivos, vinilos, impresión y corte, banners. Talleres gráficos Jalifi. Ruta 202-1458-Dontorcuato. Contactos al 4748-1907. WhatsApp, 11 59 37 76 25. www.imprentajalifi.com.ar Hablando de tradición en mi país. Esther García nos propone más música, invitados en vivo, difusión de nuevas fiestas criollas. Y como siempre, la valoración del encuentro cotidiano. Hablando de tradición, en donde el cantor surero, con prolijidad y esmero, nos entrega una milonga, y para lo que disponga, es el programa señero. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas, con Esther García, y en la radio de mi país, Hablando de Tradición. Renovado, pero con la misma esencia. Hablando de tradición. Radio Mi País es mi radio, porque es una radio que cobija a todo lo que sea folclore argentino. El frío cruel, la soledad, ha de golpear mi corazón. Da apoyo a todos los espectáculos de música nuestra, de folclore. Porque no olvido tu canción, si el río va y no vuelve más. Reloj eterno de las horas, y esta canción que llora sobre mi ventana. Porque es el único lugar que nos queda, donde se puede uno nutrir el sentimiento nacional. Si se calla el canto. Yo les agradezco mucho, porque sé que hace bien el país. Calla la vida. Siento en mi país, la emoción de hacer radio. Parrilla a los talas, del entrerriano. Ambiente familiar atendido por sus dueños. Chivitos, lechones, chorizos caseros, asado al asador. De lunes a lunes al mediodía. Viernes, sábados y víspera de feriados a la noche. Avenida Márquez, 1391 José León Suárez. Teléfono 4, 729-8527. Saludamos y agradecemos también a Hidráulica Beto SRL, Ruta 8, 6623, Loma Hermosa, Partido de San Martín. Informes, 11, 30, 99, 94, 26. Hidráulica Beto SRL. Carnicería y productos de granjas, el entrerriano. Carne de primerísima calidad. Calle Nicolás Repeto, esquina Los Aztecas, en Urlingam. Transporte de motos y cuatris, Leandro Davi Transporte. Servicios, 11, 30, 48, 0, 4, 4, 3. Leandro Davi Transporte, arroba gmail, punto com. Ñamabel, casas de comida, Ñamabel, todo, 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 rico y casero. Comidas caseras, empanadas, tartas, sándwiches, pastas y panadería. Calle Conesa, 2, 342, Muñiz, Buenos Aires, 11, 44, 77, 28, 38. 11, 44, 77, 28, 38. Autoservicios, descomestibles, perfumería, artículos de limpieza, el entrerriano. Calidad en precio y atención. Oferdas semanales, aceptamos todos los medios de pago y cuenta DNI con importantes descuentos. Visitanos en Villega, 2522, William Morris. Muchísimas, pero muchísimas gracias a todos quienes hacen posible que nuestro programa se mantenga en el aire de Radio Mi País. Nos vamos a escuchar esto. A ver. A ver. A ver. ¡Gracias! 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 Ahí estábamos con este yotís, los chamarriteros de Diamante, la alemanita, autoría de Cadur y Acosta. Un abrazo muy grande al turquito Cadur y siempre recordando al rulo Acosta. En el año 1962, la Organización Mundial de la Salud dictaba una normativa internacional para la investigación biomédica y en ella se incluía a la terapéutica hidrotermal. Hoy en día se considera a las aguas minerales termales como un factor de bienestar y salud. De manera que la invitación que le hacemos para ir a las termas tiene mucho que ver con esto, con el bienestar y con la salud. Y está comprobado científicamente las propiedades terapéuticas y químicas del agua termal. Es agua salada, está sobre la costa del corredor turístico del río Uruguay en el departamento Colón. Y sale una temperatura de 40 grados centígrados de boca de pozo. Es agua clorudada, sulfatada, sódica, de fuerte mineralización, estrónica, radónica. Están llegando a las piletas entre 37 y 38 grados. Hay varias piletas. Les pedimos simplemente, no es obligación, pero sí que pasen por enfermería, que se tomen la presión y que a través del servicio de enfermería acaten las órdenes que se le dan o las sugerencias, mejor dicho, que se le dan para el ingreso en las piletas, el tiempo que cada uno se tiene que tomar. Las aguas termales le van a pasar factura durante la semana. Le pasan factura durante la semana. Uno va a buscar alivio y haciendo caso el alivio lo va a encontrar. Ahora, si nos tomamos mucho más tiempo en el agua que lo ha permitido o que lo ha sugerido, también el agua termal nos va a castigar. Nos va a planchar de tal manera que no vamos a tener ganas ni siquiera de levantarnos de la cama. Ha pasado, ha pasado. Entonces, hay indicaciones de las aguas termales que son estimulación de funciones celulares, tropismo celular, actividad del metabolismo. Posee usos dermatológicos. Es importantísimo esto. Posee efecto antiinflamatorio. Es muy bueno en el empleo. Escuche esto porque estamos en esta época de gripe, etcétera, etcétera. Todo esto que ya sabemos. Empleo en enfermedades pulmonares, obstructivas, crónicas, aprovechando el efecto mecánico. Acciones antiflogísticas y antisépticas. Estimulación del sistema nervioso vegetativo. Es muy bueno en aplicaciones en afecciones circulatorias por aumento de la circulación periférica. Y esto, lo que hago hincapié, porque a esta edad todos tenemos un problemita en los huesos. Es bueno para rehabilitación neurológica. En la recuperación de intervenciones quirúrgicas del aparato locomotor. Atención a esto. En lesiones traumáticas. En afecciones reumáticas crónicas por sus efectos térmicos, analgésicos y antiinflamatorios. De todas maneras, también hay contraindicaciones, porque están contraindicadas en todo proceso agudo y en procesos crónicos descompensados, debiendo presentar la indicación de su médico en todo cuadro o enfermedad en actividad. Ante cualquier duda, consulte a su médico. Esto está en la cartilla oficial de Termas de Villa Elisa. Así que, bueno, simplemente, simplemente, decídase, acompáñenos, como lo ha hecho siempre. Hace 20 años que estamos viajando a Termas de Villa Elisa, como hace 20 años. Y que si va a ser la primera vez, venga confiada totalmente que Villa Elisa le ofrece todo, todo, absolutamente todo lo que usted busque. Buenos sanitarios, buenos vestuarios, buen parque, buenas piletas, buen servicio de enfermería, de gastronomía, cafetería, alquiler de sillas. De hecho, que usted puede traer todo lo que se le ocurra en el micro, ¿no es cierto? Se trae su conservadora, su canasta, si no allí, se reposera, porque apuntemos que al 21 de septiembre, el día de la primavera, va a haber un sol que es para tomar el sol. De manera que, salimos el 21, comuníquese con nosotros, comuníquese con nosotros, y reserve su lugar. Quedan tan solamente disponibles 11, 11 lugares. Bueno, se ha comunicado Zulema Hernández, nos envía saludos, muchísimas gracias. Zulema, reciba a otro de nuestra parte. Se ha comunicado Paulina Eger, saluda a usted y su gran audiencia. Saluda a su hijo Marcelo, nosotros también saludamos a Marcelito. Walter Cartucho, Walter, tanto tiempo, bueno, don Oscar, me dijo, tanto tiempo, le mando un gran abrazo. Recibí otro, Walter, te espero en cualquier momento, por aquí, por la radio, en mi casa, con unos mates. Tita, muy buen programa, saludos. Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos, a todos, a todos. ¿Sabías que hoy es el día del árbol entrerriano? Hoy es 28, no, hoy 29. Ayer fue el día del árbol entrerriano. Porque en el año 1901, en homenaje al Colegio de Concepción del Uruguay, se sancionó la ley 1476 que declara el 28 de julio como el día del árbol entrerriano. Por todos y cada uno de los beneficios que nos ofrecen los árboles, tanto económicos, nutritivos como sociales, es necesario su conservación, su propagación y su preservación para el futuro de la vida silvestre y humana, de acuerdo a esta ley 1901. Y se eligió esa fecha como homenaje a este histórico congreso de Concepción del Uruguay. Y se reflotó cuando Felipe Escúa fue presidente del Consejo General de Educación y se impuso el himno al árbol de Sorrilla de San Martín. La poda no es inherente a los árboles. La poda es una labor cultural que se hace de manera correctiva para el árbol. De ninguna manera tiene que ser indiscriminada, porque se transforma en una mutilación. Así que atento a estos chicos que yo entiendo que cada uno se tiene que ganar el maguito en la calle, pero no es posible que anden unos chicos con unos machetes, con unos serruchos y le dicen, le podo el árbol. No saben podar, eso es mutilar el árbol. Porque en algunas épocas estos árboles sufren esa poda indiscriminada. Y muchos, o todos, o la mayoría, ignoran el daño que provocan. ¿Cuándo se debe realizar en casos muy puntuales? Por ejemplo, cuando las ramas interfieren con el cableado urbano, o cuando hay ramas muy bajas que impiden el tránsito normal, y en otros casos cuando hay ramas secas, enfermas o dañadas. El vecino tiene que consultar, porque hay ordenanzas vigentes que prohíben el daño del arbolado urbano, que es patrimonio de todos. Vos sabés que, con la publicación de esta ley, se estableció que el espinillo es el árbol histórico de Entre Ríos. El texto establece que el aromito, o espinillo, Bachelia Caben en su nombre científico, será el árbol histórico de la provincia, por lo que las instituciones educativas, universidades, áreas del estado provincial, los municipios, las comunas, adoptarán las medidas necesarias para que esta especie sea reconocida como el árbol entrerriano y esté representado en las efemérides, de hecho que nosotros lo estamos haciendo. Esta idea proviene de un trabajo que fue realizado entre el Consejo General de Educación y el Jardín Botánico de Oro Verde de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estas instituciones hicieron una votación donde se propusieron 28 especies autóctonas de Entre Ríos y el 68,3% eligió al espinillo. Este espinillo que se encuentra en toda la provincia y fue evocado en numerosas leyendas, en cuentos aborígenes y por numerosos poetas que sirvió también como motivo para piezas musicales y expresiones artísticas populares. La ley 10.996 que sanciona la legislatura de la provincia de Entre Ríos, dice en el artículo primero, institúyase al aromito o espinillo como el árbol representativo de la provincia de Entre Ríos. Las instituciones educativas, en su artículo 2, universidades, áreas del estado provincial, municipios, comunas, adoptarán esta medida para que la especie sea reconocida como el árbol entrerriano y esté representado en la alfemérides correspondiente. Esto es ley, es ley en Entre Ríos. De esa forma, en el artículo 3º, el 18 de agosto del 2022, por lo tanto, téngase por ley de la provincia, cúmplase, comuníquese, dese al registro oficial y oportunamente al Chívese lo firmaba Gustavo Bordet y Rosario Romero, Ministerio de Gobierno y Justicia, el 29 de agosto del 2022 y está registrada en la fecha bajo el número 10.996. Todo esto pasa por nuestra entrerrianía. No lo va a encontrar en la televisión, en ninguna otra parte. Yo me voy a quedar con ganas, seguramente por razones de tiempo, no por otra cosa, porque te traje para hablarte hoy de un pueblo que tiene un nombre geológico. Ese pueblo se llama Pedernal. El gentilicio es pedernalense o pedernense, que es el menos frecuente. No es un nombre propio, no es un nombre indígena, un vocabulario, como por ejemplo puede ser Ayuí, Mandizoví, Uruguay, Bisaguay, Gualeguay, Bisaguay, etcétera, etcétera. Y no es un nombre que tampoco esté referido ni a la fauna ni a la flora. Hay más de un pueblo en Argentina y tal vez en el mundo que lleve este nombre, pero yo me voy a referir a este pueblo de Entre Ríos en particular. ¿Dónde queda Pedernal? Pedernal pertenece al distrito yeruad del departamento Concordia. Surgió sobre la base de la estación pedernal del ferrocarril en la primera década del siglo pasado alrededor de 1908. Y durante los primeros años se la llamó también Pedermar. ¿Y a qué alude este nombre Pedernal? El nombre surge de una deformación de la palabra latina Petrinas, que a su vez deriva de Petra, que quiere decir piedra, y que fue convirtiendo paulatinamente hasta llegar a ser Pedernal, nombre con que se designa a un mineral particular del que vamos a hablar enseguida. El Pedernal aparece precisamente en la formación puerto yeruad, aflorante en diferentes puntos a lo largo del río Uruguay, principalmente en las inmediaciones de la localidad que tomó el nombre de ese mineral. En la mencionada formación aparecen niveles de calcretes y silcretes, que incluyen intervalos pelíticos, aislados y paleosuelos. ¿Qué es el Pedernal? Se la conoce también como sílex. En su fórmula es SIO2, o 0-2, mejor dicho, 0-2. Y es una de las tantas formas de la sílice, como lo son el cuarzo o la calcedonia. Y se trata de una variedad microcristalina y nodular de color negro y dureza 7 en la escala de Moss. Generalmente se encuentra asociado con calizas, generando silcretes, como dijimos anteriormente. ¿Qué es el Pedernal? Probablemente sea el Pedernal uno de los minerales más tempranamente usados por el hombre. Ya en la edad de piedra se usó en la elaboración de herramientas cortantes debido a su elevada dureza y a su capacidad de romperse en lascas, porque así se llama a los fragmentos de rocas o minerales de fractura concoidea que por ende, al romperse, genera láminas rectas con ligeras curvas de bordes muy agudos que se podían afilar una y otra vez. Pero tal vez la propiedad más importante es que el Pedernal produce chispas al ser golpeado con otras rocas duras o con metales, la cual le valió su incorporación como elemento estrella en el patrimonio del hombre ya que le permitía encender fuego. Pero mucho siglo más tarde fue empleado en los primeros encendedores de cigarrillos y en las primeras armas de fuego, las de chispa, para disparar la combustión de la pólvora. Por lo general Pedernal aparece como nódulos en determinados alimentos helicios, conocidos como phtanitas o cherts, caracterizados por su hábito granular fino. Por otra parte, conviene agregar que en el caso de Entre Ríos, el Pedernal aparece en forma de duripanes o silcretes en los suelos. Estos niveles ricos en silcretes se forman fundamentalmente porque existe en el área aguas termales sobresaturadas en sílice, lo que facilita su depositación. Bueno, esto es en parte lo que te quería hablar de este nombre geológico, de este pueblo Pedernal, que esta es una localidad, es una comuna de segunda categoría del distrito Yeruá del departamento Concordia en nuestra provincia de Entre Ríos, que está a un kilómetro de la ruta 14, que es la vía principal de comunicación que se vincula al norte con Concordia y al sur con Colón. Hay mucho, pero mucha más historia y me quedo con una gran historia que te la voy a contar seguramente el lunes que viene, de la gran entrerriana que impulsó la lucha contra el cáncer en la Argentina. Ella se llama Elena Larroque de Roffo. ¿Lo tenés al Instituto Roffo en Buenos Aires? Sí, claro. Lo que sí también, claro, también, que nos faltan, nos quedan algunos segunditos y lo vamos a usar simplemente para despedirnos, nos vamos a ir con música. Si Dios quiere, si Dios quiere, hasta el lunes que viene, que tengamos un excelente fin de semana. Gracias a Gaby en la operación técnica, gracias a Fernando Agustín Andrilli en la atención. Oscar Andrilli es mi nombre, soy de la Ciudad Blanca, Diamante, provincia de Entre Ríos, los saludo hasta el lunes que viene, que Dios los bendiga. Chao. Quiero tener un rancho bien entrerriano para vivir con mi amada madre y hermano. Quiero tener un rancho que sea sencillo con las puertas bien grandes de tierra y tierra.